bienvenidos sean ustedes a este podcast conducido por mi esposita dana martínez y un servidor alex mundial qué onda todos cómo están bien en este podcast platicamos sobre diferentes temas que tienen que ver con los contenidos que tienen que ver con la familia que tienen que ver con muchas cosas y sobre todo el equipo que hemos hecho tú y yo el equipo que hemos formado a la hora de ser cómplices en todo no somos esposos somos amigos somos padres y socios somos socios y entonces parte de esta sociedad ha sido encaminar las cosas para crear un contenido atractivo para la audiencia y para los anunciantes no es lo mismo escuchen esta frase no es lo mismo tener audiencia que tener influencia claro eso es súper 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 importante cuál es la diferencia como entenderlo como lo entiendes tú la audiencia la puede tener y la tienen la gente que llama mucho la atención de diferente manera ya sea de manera sexual ya sea de manera verbal ya sea de manera como que tienen muchísima audiencia así lo entiendo yo por ejemplo cuando entreviste con el escorpión entrevistó al alfredo adame alfredo adame presumía que su vídeo de las mentadas de madre tenía 20 millones de reproducciones eso es tener audiencia te ven pero porque te ven de eso a que puedas estar orgulloso de justamente de ese contenido y que lo puedas hacer un negocio y que lo puedas este monetizar etcétera dice que sí porque mente el vende las montadas de madre por internet si la grande nos dice lo digo no sabe que las vende las vende no sé si se las compran pero el punto es ese como como puedes hacer eso más allá de también una chava puede estar moviendo las pompis en un tick tock increíble y que tenga también millones de visitas y luego eso te va a dar una carrera a mejor en ese momento va a ser audiencia y ahora a una marca le conviene anunciarse en tus pompis en ese momento pero cuánto tiempo no exactamente tener influencia es decirle a alguien desde lo más burdo y mercantil posible ve y compra tal refresco y que vayan y lo compren o ve y compra un boleto para que me vayas a ver un show y vayan y lo compren yo lo entendería también cuando tomé lo dijiste yo lo entendí también como tener influencia por ejemplo yo lo estoy viendo ahora que subo más contenido en instagram de la nada comencé a poner como mis carreras de la mañana y de repente recibo fotografías de personas que están haciendo ejercicio y el otro día me mandan una persona me dicen cortesía de dana haciendo ejercicio no entonces como no quiero mostrarles yo que yo o sea que que hueva la verdad mostrar mis músculos y mostrar que yo estoy haciendo el ejercicio entonces yo lo que quiero mostrar es que si te puedes levantar temprano es que que si puedes ser mucho más grande que los pretextos para hacer ejercicio que si puedes correr a pesar de lo de que se te ponga el mundo enfrente en la mañana o sea que lo que quiero mostrar es como si puedes que no necesitas un gimnasio que no necesitas un gimnasio exacto no necesitas dinero para hacer ejercicio lo que a mí me interesa mostrar es como si se pueden hacer las cosas y aparte pues pues yo en el momento que estoy corriendo y demás pues estoy trabajando muchísimas cosas a veces escucho audiolibros a veces pues voy como muy conectada y entonces me llegan mensajes que luego los posteo en estos videitos y entonces todo es como para que todo tenga sentido le llamamos canalizaciones entonces pues canalizo mensajitos que los pongo y no son pues es para para compartir me explico porque lo mejor en ese momento llegó un mensaje que es para para la gente entonces han llegado mensajes muy bonitos muy muy bonitos me empecé a dar cuenta que oye que lindo entonces para mí esto tiene influencia si como se los estábamos platicando o sea en la parte más más materialista pues es eso que compres algo y en la parte más romántica es que puedes influir en la vida de alguien para que mejore no también existen las influencias malas pero bueno les estamos hablando de la parte chida no ya sea a través del ejercicio ya sea a través de la superación ya sea a través de creer en ti mismo ya sea a través de ir a un lugar a comer o no ir a un lugar de vacación o ya no entonces pues bueno más allá más allá de tener muchos números tú lo que tú estás haciendo tiene un impacto tal que puede influir y cambiar y definir la opinión de la gente la vida de la gente el día a día de las personas existe eso y bueno ese es algo que tú como creador tienes que poner ahí siempre en la mesa y tú tienes que ir decidiendo qué es lo que quieres yo siempre he dicho y he tratado de ser súper respetuoso si quieres hacer una cosa hazla nada más que seas congruente nada más con eso si quieres y tu contenido es de challenge no puros desafíos y puros retos y hay retos muy pendejos no van a ver en mis perfecta en mi perspectiva en mi ante mis ojos y entonces pues la gente lo hace y le va increíble a algunas personas pues bueno adelante pero después no me vengas así a criticar a eso a otras personas porque lo hacen cuando tú siempre la desecho y viceversa no si si tu contenido es como intelectual oide y de repente te quieres subir al mame pues pierdes un poco de credibilidad y entonces todos los días además pues somos humanos todos los días los que hacemos contenido nos vemos tentados a hacer una cosa u otra a hacer un tipo de contenido o invitar a alguien o invitar a otro y entonces o sea es una apuesta bien cañona soy yo yo de repente te lo he dicho o sea cada quien va teniendo sus propios procesos una de mis formas de tener un proceso es consultarlo con mi peregrillo que es de dana mi esposa le digo que mi amor cómo ves si hago esto entonces ya ella me da su opinión y sobre esa opinión hay veces que tiene razón y tomo lo que yo considero que tiene razón y hay veces que pienso que está diciendo cosas que no tienen nada que ver muchas veces ha pasado no por ejemplo con los invitados me has dicho de muchos invitados que dice que nadie lo va a ver y boom y está divertido y está chido pero hay otros invitados también que de repente yo digo digo y aquí es una confesión yo digo no manches estaría bien chido invitar a tal persona pero quién demonios me va a ver a quién le interesa güey no nadie le va a dar play a ese vídeo y hay veces que desisto y no lo hago estoy mal no no porque sigues tu corazón nada está bien y también ha pasado al revés yo confío mucho en cuando tú tienes una idea es por algo o sea tú eres muy brillante en lo que haces entonces yo confío en que cuando tienes una idea es por algo no por eso ya opté por no meterme en tus decisiones porque sé que cuando cuando te mueve algo es porque va a resultar o sea ejemplo otro jordi el niño polla un actor porno de españa que se va a subir conmigo al volante también además tienes que cuidar que subes y que no subes a youtube porque en dos segundos pues te pueden banear y te pueden dar el strike que te pueden borrar el vídeo y desmonetizar el punto es ok yo creo que esta historia está interesante y el hecho de entrevistarlo a él puede estar divertido porque me va a decir cosas muy curiosas un güey hispanohablante hablando sobre la industria del entretenimiento para adultos y está divertido y entonces yo vente vamos a armarlo y sale un videazo a la gente le encanta y no hace nada en el vídeo pues de lo que hace en su industria en sus películas no y ya no es divertido no fue divertidos o sea no no lo hizo y entonces terminó siendo un vídeo entretenido así sí 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 fue entretenido pensé que como no se encuero ya no era divertido porque no pero es que es que ese no es el chiste de este güey o sea no tiene un cuerpazo bueno no es un galán sino tiene es la fantasía de cualquier chavito que dice no manches y ese güey se agarra a las chavas y a las mil y a las mujeres que se agarra pues yo también algún día me voy a agarrar una de esas es como un poco la fantasía que vende y el perfil que han creado para hacerlo este una estrella también ha pasado que cualquier cantidad de estrellas porno mujeres me escriben y quieren que se suba quieren subirse a la escorpión al volante y pues ahí dices no sé pero tú qué opinas a ver ahí yo ya ahí yo creo que ya entra algo mucho más fuerte que son los valores y lo que ya hemos establecido para lo que queremos para el personaje el personaje empezó con eso y exposexos empezó con eso y le fue bien y estaba chistoso y bla 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 era muy irreverente y se avalía en esa época también además de época en youtube entre más escandaloso fuera la miniatura más groserías pusieras pues mejor le iba el vídeo y monetizaba chingón ahora ya no no puedes usar ni siquiera una palabra déjate una grosería jamás una palabra peligrosa como decir sexy un día me me desmonetizaba un vídeo de cine por decir vampira sexy que era justamente el concepto una vampira sexy no esté con ropa entallada y demás y entonces él el robot el algoritmo de youtube tiene digamos que baneada la palabra sexy porque se puede ir a la parte del sexo y entonces me lo ganearon hoy día tuve que poner la reclamación para que me regresarán la entrevista con kate beckins de una británica superestrella de hollywood y este y bueno al principio así era era al principio si era y es como comenzar es mucho como con que con que con que comienzas y cómo le va subiendo el nivel entonces es irle subiendo el nivel a todo y tú decides al final que hacer ni uno ni otro está mal depende alex o sea no es algo yo o sea no cuando empezaste a hacer eso por ejemplo tenías unos encuentros y unos vídeos bien subidos de tono y yo aguante vara muy cañón es como también subirle el nivel ahora puedo aguantar vara con carla sosa que me preguntan de carla sosa no sé qué y puede el beso que fingimos sí de de cosas así y puedo decir sabes que con ellas me molesta o sea con este tipo de personas como que también porque sabe las intenciones y sabes que no hicimos nada sí pero que no o sea eso que parece un beso un beso no no es un beso no sí pero hay personas que de todas maneras ya han hecho como que es ellas ellas no han sido como más así no tengo problema pero con 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 ese ni con ese tipo de personas sí o sea como que no no me encanta así me gusta que le fuera subiendo el nivel y creo que sí súper importante para todo el mundo inclusive las marcas lo dijimos mucho las marcas no quieren ver eso las marcas no quieren cosas de ese nivel creo que no hay falla cuando llega alguien que se dedica a eso sabemos que se tapa ya pasó y pues no sí y bueno yo puedo cambiar mi giro y la gente me va a aceptar o no yo no soy yo no soy intocable y no es como que yo sea perfecto y que todo y el rey midas que todo lo que toco es oro no puede existir la posibilidad de que ahora la gente no le guste eso pero lo que pasó le dimos ese giro y en el camino encontré el escorpión al volante donde no había eso y la gente le gustó donde subía otro tipo de personalidades donde subía otro tipo de mujeres donde subía otro tipo de hombres donde donde de repente nos hemos dado esos esos esas excepciones no pues si subimos alguien súper polémica como niurka pero no es la constante no o sea subimos gente de hollywood subimos este entrevisto y interactúa con gente de un nivel estelar no que al final del día se ve reflejado en visitas y en que las marcas acuden a relacionarse con ese tipo de contenido y está chido un ejemplo de lo contrario se pasó a mi compadre rayito de brian show también te acuerdas el contenido que sacaba súper rudo súper rudo sexoso cabrón y él será soltero y pues imagínate soltero iba a los santos y se agarraba con morras a besos de lengua valiéndole súper madres y luego hacía colaboraciones tipo con luna bella haciendo unas cosas gruesísimas y le iba bien cabrón y de repente youtube cambia y lo empiezan a banear empiezan a borrar todos sus vídeos y a ponerlos a mayor de edad y pues ya no fue negocio y entonces él buscó otro tipo de contenido en otra plataforma no es fue su propia decisión no 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 cambio de rumbo en su mismo canal sino más bien decidió abandonarlo porque el contenido que él sabía hacer y que le había funcionado ya no funcionaba con el algoritmo de youtube ya no lo veían lo bloquearon le quitaron las marcas ya no monetizaba y entonces empezó a hacer otro tipo de cosas no ese es el otro extremo pues en el que dice pues ya no funciona ya me voy no es tan fácil ni una ni otra ni dejar tu canal ni darle un giro hacia donde tú quieres que vaya entonces así comenzamos cada quien decide el tipo de contenido que hace a ver hay personas que su máximo es ser famosas hoy ser famosos es facilísimo a ver entonces los influencers porque todos se llaman influencers están mal llamados influencers si es un término que la mercadotecnia inventó para englobar a los huellas de internet tienen que tienen muchos números y que tienen muchos números les llaman influencers para ya no llamarles tan específico como instagramers o youtubers y demás eso lo llaman pero ya de eso a que tú mismo te presentes solo soy influencer es chafísima cabrón y te ves fatal como le llamaríamos a los que tienen entonces muchos números que tienen mucha audiencia ponemos audiencers audiencers por algún por ponerle un nombre no entonces están esos también que por los bailes de el caso común está padre porque inclusive un día comentaste esto con una agencia que les moviste el tapete gruesísimo y los dejaste pensando mucho no en esta diferencia que si hay y que creo que muchas personas no la no la no la habían visto precisamente porque todos son llamados influencers y y sí creo que está esta 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 división por lo menos debería estar clara entre las agencias y los clientes no quién es influencer y quién es cómo quedamos audiencia audiencia sí es difícil porque a ver si yo tengo un podcast en el que hablo y hablo y digo mi opinión y soy sincero y tengo credibilidad y demás pues el día de mañana que yo les diga una cosa pues ustedes van a confiar en que yo no los estoy tratando de engañar pero esto es un consejo para todas estas nuevas generaciones cómo le vas a hacer para integrar una marca cuando estás haciendo un bailecito de tiktok que vas a hacer el bailecito y vas a usar el teléfono al mismo tiempo para que vean el teléfono como está raro bueno cada quien empieza a tratar de vender una imagen o a vender un contenido o a vender su personalidad todos de alguna forma tanto los que van saliendo como los de las viejas generaciones los de la vieja guardia de los medios tradicionales todos se convirtieron de alguna u otra forma diferentes niveles en su propia marca como vendes tu marca las marcas tienen muy claros sus objetivos cuando estaba trabajando en una agencia de publicidad cada cerveza tenía su perfil de quienes ellos querían a quién iba dirigida a quienes según ellos deberían de tomar ese tipo de chela tenían sus cinco chelas sus cinco cervezas y decían esta va para jóvenes de la playa que les gusta divertirse y son solteros por si ya lo toman los de los maestros constructores pues ya es otro pedo pero su objetivo es que lo consumieran ese nicho y ese mercado y entonces tratan de de atacarlo entonces primero definir que quiero números quiero que me vea mucha gente es lo primero no o quiero impactar en la gente a quien dirá me vale gorro yo quiero números porque quiero ser famoso exacto y válido y entonces a lo mejor esto es momentáneo y válido también no este y hay quien di quien va a decir pues no realmente yo quiero tener un impacto en la gente no entonces todos se han convertido en una marca no quieres forma que tienes que quieres quieres fama quieres que eres fama quieres este dinero y fama o quieres influir en los demás impactar de alguna forma positiva este y yo creo que y a lo mejor de eso también pues se va a dar lo otro y hablando un poquito más romántico todavía que quiero expresarme y está esto que les voy a decir vuelvo a lo mismo suena súper romántico pero es una de las constantes más grandes que encontrado en internet si tú eres sincero contigo mismo si no tratas de inventar a la gente un cuento de alguien que no eres e imitar a imitar a otros si tú eres sincero y conecta eso hace que conectes con la gente la gente te va a ver y no importa que no seas el mejor comediante no importa que se hace el mejor conductor no importa que no seas el mejor en al si tú conectas con las personas yo he visto gente que no son tan buenos pero tienen unos números brutales porque porque son sinceros y conectan con las personas y entonces en esa parte romántica si tú quieres conectar con ellos si tú quieres expresarte simplemente y no te urge ser famoso o no te urge ser millonario pues bueno la fama y el dinero yo creo que de alguna u otra forma tarde que temprano va a llegar claro se escucha muy romántico pero si pero si llega no va a llegar en un mes ni en seis meses ni en un año ni en tres igual te tardas un poquito más en estas generaciones que estamos viviendo donde todo es tan rápido todo se va rápido bueno ejemplo uno de los casos de éxito más importantes de la comedia y de las redes sociales en los últimos años creo que podría ser la cotorriza y la cotorriza de repente yo he escuchado que la consideran ya como unos consagrados que ya tienen un rato en la plataforma y yo me acuerdo que hace dos años no era nadie no era nadie en visitas vuelvo a lo mismo esos güeyes ya cada quien tenía su carrera y había actuado y ya habían escrito comedia y ya habían hecho varias cosas pero la cotorriza como tal explota en los últimos dos años a niveles chingones a niveles tales que llenan auditorios nacionales no se aguantaron un rato seguramente antes de que los viéramos en internet hicieron muchas otras cosas pero fueron sinceros consigo mismo y a la mejor hay mejores programas de análisis o de o de entretenimiento y que tienen más producción que ellos leyendo mails pero son lo digo con toda admiración son unos güeyes sinceros que conectaron con la gente y pum explotaron y yo no creo que buscaron un concepto como para vender así en el instante no hay otros que son más clavados y son más conceptuales en el mismo spotify cuántos contenidos hay súper clavados no como tipo leyendas legendarias unos cuates que son indirectamente digamos que mis paisanos de allá de juárez que se que empiezan a hacer como radiografías de cosas de casos cabroncísimos no tipo asesinos seriales y entonces hablan sobre el asesino serial y su perfil psicológico y su vida y lo que hizo y lo que hizo antes y lo que lo llevó a súper investigación y como dices pues a lo mejor no lo vas a ver tú no lo vas a escuchar tú pero le están echando unos huevos cabrones si ellos quisieran tener visitas pues mejor que se dediquen a este de mujer casos de la vida real o de algo como más escandaloso pero no se dedican a hacer una investigación cañoncísima y la consecuencia es que se convierte en uno de los podcasts más escuchados de spotify ahí hablamos sobre cuál camino quieres tomar uno a lo mejor es más tardado y más largo para llegar a la fama pero al final del día va a ser más redituable y vas a hacer el que puedes vender y del que puedes vivir hoy así pues está muy interesante tener como este concepto bien definido y además yo también te a lo que iba era de qué importante para estas nuevas generaciones tener cuidado con eso porque los niños de repente creen que pueden hacer lo que sea por likes por visitas y eso es muy delicado o sea tenemos que tener muchísimo cuidado porque los chavitos quieren likes y quieren visitas y están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer los chavitos y los ruquitos y los ruquitos porque pero los ruquitos no me importan o sea ellos ellos deciden ya ellos ya ellos ya están suficientemente grandecitos para que les vaya mal o lo que sea pero son buenos ejemplos también para otras generaciones que no todo lo que digas es oro que no porque te creas aleccionador de vida que todo lo que tú critiques y la forma las palabras que utilices están bien hechas si tú te pasas de lanza tienes que pensar lo que estás diciendo no puedes insultar a lo idiota no puedes estar teniendo diferentes acciones que piensas que no va a tener consecuencia nada de lo que digas o hagas o que todo lo que digas y dices y construyes y muestras piensas que como eres bien simpático todo da risa y no te das cuenta que todo lo que dices hagas y muestres tiene un impacto positivo o negativo claro y entonces ponte a pensar que estás haciendo por likes que estás haciendo por visitas y por tener audiencia y qué consecuencia va a tener en la persona que está viendo y qué consecuencia va a tener en ti güey porque hay muchos que ya la cultura del cancelamiento no es nada más culpa de la cultura del cancelamiento sino de del libertinaje una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje para empezar a escupir todo lo que se te viene a la mente sin pensar en las consecuencias que podría tener finalmente pues también o sea en la en la televisión vuelvo a lo mismo yo respeto cañón quien quiere salir en escote y en minifalda porque a mejor le funciona así para lo que quiere hacer pero hay otras personas otras mujeres que prefiere salir tapada y que se concentren más en lo que dice y no lo que muestra el contenido una cosa y la otra es igual de válido y tú decides hacia dónde llevar tu carrera a la mejor una persona de este que no se muestre tanta carne pues va a dedicarse a ser conductora de noticias y la otra conductora del clima o de chistes o de de lo que sea güey o sea y tú decides no decides hacia dónde quieres llevar tu carrera y hay personas que no por los comediantes no sea mejor no les importa tanto el físico y no se tienen que estar cuidando y matando en el gimnasio y a lo mejor hay otros galanes de televisión de novelas de películas pues que tienen que estar bien mamados a lo mejor si te quieres dedicar en lugar de las telenovelas al cine pues no te piden que estés tan sabroso o tan sabrosa sino que sepas actuar cabrón y entonces inviertes tu tiempo en ser mejor actor o actriz no bueno entonces el chiste creo que es para para las personas que están haciendo contenido o para las que quieren hacer contenido pues definir qué con clase de contenido quieren hacer para las personas que ya están haciendo contenido replantearse y observar qué contenido están haciendo por qué camino van se vale cambiar o se va a seguir en el mismo y para la parte de los niños de los chavitos y creo que hay que tener mucha mucha observación ahí pues para detectar qué onda con mi hijo que quiere que quiere hacer quiere quiere ser influencer o quiere ser audiencia y yo creo que como papá yo me sentiría mucho más tranquila si quieres ser influencer tienes que cuidar mucho esos contenidos que están haciendo tus hijos es bien fácil de caer en la confusión que piensan que si tienes la libertad puedes decir lo que sea no inclusive yo lo que hago en mi personaje pues es decir muchas sandeces pero ni tan sandeces porque es nada más el cascarón las formas son tan importantes como el fondo a lo mejor estoy diciendo palabras altisonantes pero estoy diciendo una reflexión y estoy tratando de que exista justamente eso una una risa a través de el comentario sarcástico y a través de un comentario que te ponga a reflexionar al final del día entonces como vuelvo a los amigos de mi esposa el para qué por qué y etcétera no entonces cuando me hacen entrevistas o me piden conferencias o también con mis hijos no saber qué es lo que quieres no necesitas decir groserías no necesitas ponerte a bailar no necesitas hacer nada que no sepas hacer y que no te sientas a gusto inclusive con mis propios invitados de repente pero que tiene que ver lo que tengo que ver yo con el escorpión una persona hombre o mujer lo que sea no importa cabrón porque el chiste no es que te conviertes en el escorpión el chiste es que tú des tu contenido y yo a través de esas formas distintas de enfrentarme a ti y de preguntarte y de ser sarcástico e irónico y con ese humor negro tú desde tu perspectiva contestas y eso es lo que funciona no necesitas mentar madres no necesitas decir nada que no hayas dicho necesitas ser tú el verdadero tú y eso es lo que te va a funcionar porque ha pasado justamente con los invitados que hay grandes sorpresas que dices no manches no me la imaginaba así que buen pedo es y otros que dicen ay forzadísima güey ya huevo quiere caer bien sí que sabes que se están cuidando cañón no bueno bueno y fue un buen tema no salió así es está buenísimo así que bueno pues a replantearse que queremos dana tiene su canal y de que hablas en ese canal y cómo se llama mi amor se llama reconexión y hablo pues de temas de espiritualidad de familia de temas holísticos de todo un poco de todo un poco crecimiento personal y de eso hablamos perfecto mi amor que te sigan ahí también en las redes sociales que es dana reconexión cierto dana reconexión en instagram que es el que ahorita estoy usando porque no 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 puedo estar tanto a la vez ya saben las redes sociales de un servidor arroba alex month y el vídeo del podcast es decir se sube a la lata y bueno también en el canal de spotify también lo puedes encontrar pasen la chido suscríbanse y nos vemos en el cine bye bye y